Las colecciones es una funcionalidad muy importante dentro de Lightroom ya que nos permite crear agrupadores de imágenes para la gestión de proyectos que vamos a hacer con nuestras fotos y crear colecciones que realmente resuman lo que es nuestro archivo. Lightroom 6 incluye dos funcionalidades nuevas relacionadas con las colecciones que os van a facilitar todavía más el trabajo con esto. El primero es el filtro de colecciones que nos va a permitir que si tenemos una lista larga de colecciones, filtrando podamos llegar a la colección que encontramos. Cuando tenemos realmente varios niveles de anidación y grupos y carpetas, etc. con las colecciones, esto es realmente útil. La segunda funcionalidad tiene que ver con la importación. Cuando le decimos a Lightroom que nos importe fotografías, ahora vamos a poder, si queremos, asociar las fotos que vamos a importar a una colección. Tenemos un desplegable en el que podemos elegir a qué colección queremos añadirlo o podemos incluso crear una colección nueva dentro del sitio en el que queramos. De manera que con estas dos funcionalidades vamos a poder ampliar y mejorar el trabajo con las colecciones.